Ya llegamos y te traigo un test de carga para el Moto G53 Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Como estas, como te encuentras Estamos aquí con este nuevo video Trayendote la prueba de carga del 0 al 100 En este momento estoy comprobando que efectivamente este dispositivo Estoy hablando del Moto G53 No tiene ni una gota de carga Entonces vamos a llamar a su amigo el cable, el contacto Y por supuesto a nuestro cronómetro Que va a dar fe y legalidad de esta prueba Aquí tenemos a nuestro amigo el cronómetro Ya listo para poner cuánto tiempo nos vamos a tardar En cargar del 0 al 100 Como siempre te sugiero que utilices los accesorios originales de tu teléfono Para que no tengas problemas con que la batería se ponga panzona O con que no cargue bien O con que la carga de repente ya no es rápida Sino ya se volvió bien lenta Más que el paso de una tortuga Como he leído en algunos comentarios que como siempre me dejas Y como siempre te estoy agradeciendo el que comentes en los videos Me tardo un poco en responder pero ahí vamos Bueno pues ya estamos aquí de visita con nuestro amigo el contacto En el momento que pongamos la carga Comienza el conteo Así de fácil y de sencillo Vamos al mambo En este momento aparece la pila con un rayito en el dispositivo En el Moto G53 5G Y por cierto pues te invito a que te des una vuelta por el canal Donde ya tenemos algunos contenidos sobre este dispositivo Y sobre sus otros hermanos Llegaron Llegaron tendidos Llegó una buena familia Bueno ya la verás en las historias de aquí de YouTube De Instagram Bueno pues ya en este momento acaba de aparecer el 1% El 1% La señal de vida de que nuestro teléfono está comenzando a vivir Bueno pues ya llevamos 2 minutos 12-13 segundos Y contando y llevamos ya el 3% de batería En este momento con 4% de batería 3 minutos 33 segundos Y contando estamos avanzando Consiguiendo esa meta de llegar al 100% En cuanto tiempo no lo sabemos En este momento llevamos 10 minutos 23-24-25 segundos Y contando con el 12% de batería Nuestro equipo el Moto G53 va tendido Va con todo Sacando el corazón, el alma Esforzándose por ser el primero en llegar a la meta En este momento 13 minutos 45 segundos Y contando llevamos el 16% de batería En este momento podemos ver que la animación ha cambiado de ese color magenta o rojo A un color un poquito azulado Se ve guapa la carga eh La verdad me gusta como carga la animación En este momento 43 minutos 27 segundos Y contando ya casi hemos llegado al 50% de batería Acaba de cambiar al 49% de batería Nuestro equipo el Moto G53 Está llegando a la mitad del camino De esta ruta que hemos emprendido hace algunos momentos Sin saber cuánto tiempo llegaremos En este momento 50 minutos 22 segundos Y contando llevamos el 56% de batería Nuestro equipo el Moto G53 Ha acabado de pasar la mitad del camino Le falta la otra mitad En este momento casi una hora 59 minutos 32 segundos Y contando en el 66% de batería Por cierto te invito a que te des una vuelta por el canal Dale amor, dale like En este momento una hora 8 minutos Y contando 75% de batería Nuestro equipo ya tiene un poco más de energía para el día a día En este momento una hora 28 minutos 27 28 segundos y contando estamos ya en el 92% de batería Ya casi hemos llegado a ese tan anhelado 100% Ya poco a poco nos acercamos padrino En este momento con un 96% de batería Una hora 37 minutos 30 segundos y contando estamos ya casi al final del camino Casi rascando, rasguñando la meta Nuestro Moto G53 Corre, que vuela En este momento una hora 48 minutos Y contando Llevamos ya el 99% de batería En cualquier momento Nuestro equipo el Moto G53 Cantará y entonará el tono de la victoria De que ha llegado al 100% de batería Una hora 48 minutos 46 segundos Y contando en este momento acaba de dar ese paso definitivo El paso del cambio El 100% de batería Espero que te haya gustado este video Si es así dale amor Dale un super poderoso y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Cuídate mucho en donde quiera que estés Nos vemos a la próxima Cuídate y adiós